I love you, me and my heart have decided I love you, nothing worth doing about it It's the way I need you here to hold it all together I love you, me and my heart have been fighting She won't do anymore Malditos complejos que siempre sacan lo peor Pense en la fuerza, este hará lo mejor La disgace de uno que no era yo Buscando esa firmeza, llegué a un lugar negro Y pensé que eso era el malo I love you, baby I love you, baby I love you, baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo nunca fui un juguete roto por tu amor No me hagas recordarte quien te dijo adiós Tú no rompas mi silencio Y espalda tu recuerdo No vuelvas a decir que volveré a caer La guerra la gané y te tocó perder Subió al escenario Llegó a lo más alto Venció a los gigantes Y así ella vivió sin medida Se pasó toda la vida sin medida Ocultando sus heridas con mentiras Se pasó toda la vida sin medida Acorda tu recuerdo A postar me He likes butterflies And their wings That's all very rock and roll He eats french fries With breakfast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!